En el silencio y en mi soledad, he conversado con mi corazón. Él me ha pedido que no puede más sentirte lejos, te escucho llorar. Ya nada importa, solo nuestro amor, sentir el alba, pero junto a ti. Ya llegó el momento de sentir y para siempre vivir la inmensidad de nuestro amor. Juntos no hará frío nunca más y tú en mi lecho dormirás hoy y siempre hasta el final. Este gran lucero que nos guiará. Y si es prohibido este gran amor, que ambos sentimos que lo diga Dios. Ya llegó el momento de sentir y para siempre vivir la inmensidad de nuestro amor. Juntos no hará frío nunca más y tú en mi lecho dormirás hoy y siempre hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!